Los imponentes colosos andinos enmarcan el trayecto hacia la ciudad de San Juan en una experiencia inolvidable. El itinerario desde Háchal hacia el sur está plagado de sorpresas. En cada recodo del camino, al girar en cada curva, los horizontes montañosos crean maravillosos escenarios naturales que sorprenden al viajero. En los olivares, el atractivo lo genera la actividad humana y el oficio del podador de olivos es un clásico en la zona. Esto consiste en limpiar la planta, arreglarla, lo que está enfermo se saca, se limpia, se deja las brindillas más sanas para que haya una buena producción. El oficio en sí tiene un porqué. La planta es grande. Cuando usted entra adentro, no es lo mismo mirarla de afuera a una planta que estar adentro. Se le pierden varios cortes y el que no sabe empieza a cortar cualquier cosa y cuando usted sale afuera ha hecho un desastre porque hizo un corte mal y queda una abertura en la planta y no tiene que quedar bien arreglada la planta. Hábil y rápido, ayudándose con las herramientas, despoja a la planta de los brotes sobrantes. Su salario depende directamente de su producción. Cuidar la planta es limpiarla, sacarlo enfermo, bajar la planta si está muy alta y redondearla, trabajarla, armarla, como se diría. Y bueno, como le estaba diciendo, dejarla lo más limpia posible y la mejor brindilla, la mejor para que produzca un buen fruto. Tradicionalmente, el aceite de oliva tuvo mucha importancia en la antigüedad. Una importancia que se basaba en sus numerosas utilidades. La cosecha se produce en el tiempo de febrero hasta junio, julio, depende de la variedad de aceitunas que sea. Esta se produce de febrero en adelante, hasta que bueno, se ve el tiempo que sería la criolla. Luego queda la aceitura, que esa se produce después de junio, julio, que se madure. Con los mismos fríos se madura. Esa se baja a mano, un rastrillo, esa va directamente al aceite. Servía no sólo como alimento, sino que era un producto básico para la medicina tradicional, la higiene y la belleza. Se utilizaba además como combustible para la iluminación, como lubricante para las herramientas y los enseres del campo, como impermeabilizante para las fibras textiles. La criolla es la aceituna de calidad, que sería la primera, que produce en verde. Esa va en verde porque esa va para exportación, para comer, todo eso. La otra no, ya va para aceite, que sería el descarte, vendría a ser, lo que sería la aceitera. El Museo Julio Marún es un sitio de interés singular. Bueno, esto es la empresa familiar que nos dejó nuestro padre, don Julio Jorge Marún, en el cual hoy formamos parte de tres hermanos. Mi hermano mayor, César Antonio, mi hermano Milet y yo. El lugar representa el homenaje familiar por un luchador que dejó un testimonio invalorable en su historia de vida. Mi padre fue la historia de un gran luchador. De una persona que realmente tenía principios muy claros y mucha pasión por lo que hacía. Realmente esa pasión nos la dejó de herencia a nosotros y fue creo que lo que más quería él, que nos gustara el trabajo, que nos gustara hacer las cosas bien y, bueno, y luchar en esta vida. Mi padre realmente, después de todo lo que nos enseñó, creímos, pero muy bien, compartirlo con los demás. Porque mi padre fue una persona que era un maestro, igual que mi madre, también maestra. Entonces ese legado de enseñar, esa pasión por dar a los demás algo también, dejarle un mensaje, nos la transmitió a nosotros y nosotros creímos justo que si nosotros la teníamos, teníamos que compartirla, ¿no es verdad? Y pasar ese mensaje a otra persona. Homenaje y respeto puestos de manifiesto en el rescate y la valoración del trabajo artesanal. Construimos este museo, se hizo en vida de mi padre, empezamos a hacerlo, no lo pudo ver terminado, pero sí vio los comienzos. Y creo que el museo al día de hoy nos da una gran satisfacción porque el resultado es que la gente nos deja notas realmente en el libro de visitas muy, muy ricas en un mensaje que nos dice cómo recibieron lo que nosotros les quisimos enseñar, ¿no es verdad? En cada pieza, en cada mecanismo o herramienta que forma parte de la exposición de objetos, está presente la veneración de los vínculos. Este es un museo viviente, ¿por qué decimos viviente? Porque el museo propio, que es la planta de aceite de oliva en el año 49, ya tiene más de 50 años, la hacemos elaborar aceite y con los mismos criterios y métodos que nuestro padre nos enseñó. Son máquinas, la más nueva digamos del 49, de ahí para atrás, y seguimos sacando el mismo aceite que hacíamos antes. Nosotros tenemos dos diferencias notables, una por eso decimos tipo antiguo, porque tenemos el criterio de trabajar con aceitunas maduras. Trabajamos los aceites de invero a maduro, cuando en el mundo hoy se están haciendo aceites prácticamente de aceituna verde. Bueno, ese criterio que a lo mejor algunos nos combaten y dicen que bueno, que no es correcto, para nosotros es correcto, porque creemos que los atributos de un jugo de fruta, que es el aceite de oliva virgen, son atributos de una fruta principalmente madura, o sea, de invero a madura. Y lo segundo es que trabajamos con un sistema de primer prensado en frío y no con los actuales decanter. El ascretete, que es tipo de aceite, son aceites que tienen, son muy frutados, tienen mucho sabor a fruta y muy oleosos, ¿está bien? Y son dulces, no tienen casi picante ni amargo. Hay mucha gente que dice, no, yo aceite de oliva no quiero porque realmente a mí no me gusta, es un gusto muy fuerte, me cae mal, lo repito. Bueno, esos son aceites que son fuertes, están mal hechos, o sea, hay un punto justo para sacar el aceite. Si lo pasamos, empezamos a tener pérdida de calidad. Entonces, bueno, nosotros llegamos hasta un punto en que creemos que es la máxima calidad para nosotros, ¿no es verdad? Es nuestro criterio. Y bueno, en ese punto el aceite, se logra un aceite que tiene fruta, pero es suave, es suave, no es un aceite fuerte. La evocación se fusiona con anécdotas y comentarios y los testimonios desgranan recuerdos cálidamente guardados entre afectos y nostalgias. Es difícil ponerse el saco, ¿no? Es verdad de una persona que realmente fue... Uno se pone a pensar a veces y lo que hacía él y lo que hizo y cuesta llegar a ser en la misma cantidad y con la misma fuerza. Creo que así todos los hermanos nos sentimos orgullosos porque creo que hemos cumplido un poco con todo lo que nuestro padre nos enseñó. Las reflexiones giran en torno a la simple sabiduría, la de la buena siembra, para lograr la mejor cosecha. Creo que sin pasión no se puede hacer todo lo que se hace. No se puede hacer todo lo que se hace. No se puede hacer todo lo que se hace.